Por quien va a ser presidente de la Administración Nacional de Puertos, de esos dos proyectos, los vamos a encarar en serio. Vamos a buscar la financiación de los dos proyectos. Uno es el puerto de Pirápolis, que lo dijo Luis, que entendemos que le hace bien al departamento distribuir entre Punta Derecha y Pirápolis las oportunidades. Tiene un fundamento. La empresa de Costa Cruceros, una de las que venía a Punta del Este y a veces viene, cuando le dijimos que queríamos hacer un puerto para que bajara, digo, yo ahí vengo, yo me anoto. Ellos tenían 29 frecuencias en Punta del Este, dejaron de venir porque no podían, la mitad de las veces, no podían bajar por el oleaje. A Pirápolis me dijeron que sí, fueron a ver, y dijeron, no, a nosotros nos interesa esto. Y Pirápolis, y el que no quiera agarrar una excursión para venir a Punta del Este va a recorrer la costa de Pirápolis y es divina. ¿No? Pero desarrollamos el departamento. Y el otro proyecto, para decir un ejemplo, podríamos hablar de 10, 12 proyectos, era un viejo anhelo que teníamos de generar un paseo turístico de calidad mundial en Isla de Lobos. ¿No? Porque acá debe haber 200 personas que hayan bajado de la isla, no sé si son dos. ¿Eh? ¿No? Pero el día que puedan ir en un paseo guiado a la isla, dentro protegido, organizado por una organización ambientalista, que se puede hacer, se van a maravillar. Y eso es un atractivo para el mundo. ¿Eh? Y el presidente, para comentar, el secretario mundial de turismo, cuando yo lo llevé a la isla, lo bajé y le mostré el proyecto, quedó como loco, dice, yo quiero ayudar a financiar esto. Y acá nos negaron un muelle, el gobierno anterior nos negó un muelle flotante para tracar, para facilitar el acceso, que valía entre 400 y 500 mil dólares. Y en el mismo momento que le negaba a Maldonado eso para un proyecto de interés nacional, invertía en un puerto de yates, en la estacada, en Montevideo, 20 millones de dólares. Es que a Maldonado no lo quería.